Se sabe hoy, Macarena, que si una vez que ya se decidan quiénes son, ya votamos en abril, lo elegimos a todos, tenemos la lista, ya está la corrección hecha en términos paritarios, eventualmente lo de los cupos para poderlos originarios, etc. Si estos van a sesionar todos los días, en qué horario, una vez a la semana, ¿se conoce eso? La orgánica, porque el otro día escuchaba a alguien que decía, sé que a mí me interesa, pero yo no sé si puedo, porque si eso implica que tengo que renunciar a mi pega, ¿cómo lo hago? Porque claro, voy a estar un año, son nueve meses, más tres, eventualmente, y después ¿qué? ¿Cómo lo hago? ¿En qué trabajo? ¿Serán compatibles con mis funciones? En algún minuto yo pensaba también, y si me presento yo a la constituyente, digo, ¿será compatible con mi horario en mentiras verdaderas? ¿Se conoce eso? La organización interna que va a tener la convención constitucional va a quedar regulada en un reglamento. ¿Te acuerdas que lo conversamos la otra vez? Y ese reglamento va a tener que ser fijado en la primera sesión de instalación de los convencionales constituyentes. Y eso va a quedar definido y va a ser plena voluntad de acuerdo de los convencionales. O sea, no se va a saber hasta que ya estén elegidos, porque ellos mismos van a determinar si funcionan todos los días, qué hora que... Exacto, y cómo funcionan si a través de comisiones, que es lo más probable, cómo funciona el pleno de esta convención constitucional, si es que van a poder disponer de algún tiempo para poder recorrer los territorios y tomar quizás la sensibilidad de ciertos territorios y tomar el diagnóstico de la temperatura sobre cierto tipo de, no sé, agendas que sean determinantes de incluir dentro de la constitución. Entonces, todo eso va a quedar finalmente regulado en este proceso de reglamentación interna que se hace en el periodo de instalación. ¿Genera algo ahí? Porque uno diría, ojalá conocer eso de antemano, porque no es esa cosa que alguien se dice, oye, sí, yo voy. Sale electo y después dice, oye, es que con lo que se acordó aquí yo no puedo, tengo topes de horario, oye, no, mejor me voy. O que... Sí, en ese sentido me gustaría decir lo siguiente, las personas que finalmente van a constituir, insisto, este país probablemente para los siguientes 20 años, tienen que determinar que esta es una acción trascendental para nuestro país. Esta es una participación trascendental para nuestro país y requiere, yo creo, al menos una dedicación exclusiva. Un compromiso. Una dedicación exclusiva, porque el compromiso puede estar, pero tú tienes otras obligaciones pendientes. Y yo creo que redactar la constitución de tu país significa una dedicación exclusiva de tiempo completo. Por eso yo era, en algún sentido crítica, y lo puedo decir ahora más bien de la convención mixta, ¿no? Que vamos a tener que duplicar, triplicar estas funciones de representación, legislación, fiscalización, y además la redacción de una nueva constitución en un tiempo de 12 meses. Por lo tanto, creo que tiene que tener más bien la persona una militancia social, como te lo dije antes, que esto no son requisitos formales que establece la ley 21.200, sino más bien una militancia social, un compromiso más allá del partido político o la identificación con alguna organización no gubernamental, sino más bien un compromiso con entender de manera sincera que vas a ser la persona que va a constituir este país y que tienes que dedicarte de manera exclusiva. Bueno, uno esperaría también que al momento de elegir nosotros, los ciudadanos, a esos constituyentes, lo hagamos con sabiduría, entendiendo muy bien qué representan, qué piden, qué buscan, y no, como se suele hacer, un poco a veces como medio emocionalmente, porque pucha, es como el partido que me suena. O sea, hoy más que nunca es muy relevante, va a ser muy relevante el voto de los constituyentes. Y yo te señalaba este otro punto que yo encuentro que sería ilógico que la orgánica de funcionamiento de este cuerpo colegiado que va a escribir la Constitución no considere que cada uno de aquellos que llegó ahí tenga una instancia de comunicación con sus electores, al menos, para que sienten y saber, oye, esta semana, no sé, no sé cómo se va a funcionar, pero, por ejemplo, que tengan una agenda que diga, oye, esta semana vamos a debatir nosotros el tema del Banco Central, y vayan y hablen con la gente, y se explique las funciones, por qué, y qué creen ellos, para llegar con un voto que de verdad recoja algo de la mochila de la gente. Eso que tú dices es esencial. Tú sabes que en el Congreso Nacional hay semanas que son legislativas, y esto muchas personas no lo saben, pero ellos y ellas están dedicadas a legislar, fiscalizar, a través de comisiones, las que toquen, si hay comisiones mixtas, comisiones pormenorizadas de ciertos asuntos, y además tienen semanas legislativas, eso significa, o sea, perdón, semanas territoriales, en la cual se acercan para ejercer esta función de representación a sus territorios, a sus distritos. Y eso varias veces ha tenido que suspenderse por esta agenda que muchas veces se vio desbordada por un fenómeno social, sobre todo recordando lo que ocurrió el 18 de octubre, y eso dejó de suceder. Y eso es vital, ¿por qué? Y por qué te decía que era absolutamente esencial, porque se pierde la temperatura y sobre todo la sensibilidad respecto de la opinión y los sentires de las personas. Y eso no puede perderse, porque insisto, este es un momento constituyente. Estamos conversando con Macarena Ripamonti, respondiendo a las preguntas que ustedes nos plantean, de cómo se va a armar finalmente, a partir de abril, esta convención constitucional que va a redactar una constitución. Recordamos que tienen un plazo de nueve meses, que se podría prolongar en tres meses más. Más allá de eso, no se puede. No es que ocho, desde que no alcanzamos, tienen, como decían al campo, tienen que saber alcanzar. Tienen que saber alcanzar. Igual, hay un estudio muy interesante, que es del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que hace un análisis de los fenómenos de los mecanismos de cambio constitucional en el mundo, por alrededor de 70 años, terminó en el 2015, un insumo increíble ese. Y ahí se señala que efectivamente el promedio más o menos de reacción de una constitución es de al menos un año, un año y medio, eso es lo que demora, digamos. Y tú tienes, insisto, esta dedicación exclusiva para redactar la constitución, porque si tienes otras obligaciones pendientes... Claro, si es part-time, algo tan relevante no debería ser part-time. Yo también creo lo mismo.